Que bueno que hay cooperación Que puede transformar las realidades Y que bueno que Que esa cooperación se invierte Adecuadamente Que alegría de verdad me da El principal cooperante para el país Que el gobierno de Estados Unidos Nos ha contribuido muchísimo En el desarrollo del país En esta que es una pequeña área 125 metros cuadrados Producimos más de lo que se produce En 437 metros cuadrados Este proyecto es la prueba De que Estados Unidos A través de su departamento de agricultura Ha demostrado siempre interés En apoyar a El Salvador Los jóvenes que han participado En este programa Han aprendido Sobre cómo la agricultura Pueden brindarles la oportunidad Para ganarse la vida aquí En El Salvador SORBETE! ¡Gracias! ¡Gracias!